El taller parece abandonado. Da pena verlo así. Tengo que entrar discretamente. No quiero llamar la atención. Cuando se deja sueltos a los justicieros, los puentes vuelan por los aires. ¡Que lo entierre! ¿Hola? Todo está cubierto de polvo. Lleva abandonado un tiempo. Finn y yo pasamos un verano ayudando a Rick a reparar guitarras viejas. Ese tío arreglaba cualquier cosa. Este taller ha sido de tres generaciones de Mason. Rick casi lo vende al morir sus padres. Creo que Finn lo convenció para que no lo hiciera. Los libros de la ESU de Rick. Iba a clase de noche para poder abrir el taller de día. Era imparable. Alguien se ha dejado la luz. La ID de Roxxon de Ella Sterling. Pero es una foto de Finn. Finn trabajaba con alguien para colarse en Roxxon. Una especie de medicina. GCSF. Para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién sería? No me suena que aquí hubiera ladrillo. No me suena que hay. No me suena que sue. Ya no me suena que hubiera ladrillo. Pero ya no me suena que hubiera ladrillo. Aquí hubiera ladrillo. Pero ya no me suena que hubiera ladrillo. Y nos ponemos la luz. Y nos ponemos el detalle. Puesías. Lo imparable. Y nos ponemos la luz. Es nariz un montón de chicos. Tiene que haber una forma de entrar en la sala que hay al otro lado. ¡Suscríbete al canal! Vale, una habitación secreta. Finn habrá diseñado el equipo de los Underdump. Curioso que los dos nos hayamos puesto máscara. ¡Archivo de vídeo de hace seis meses! Estoy ejecutando carga de prueba. La mitad de enfermos y Krieger niega que sea el New Form. Hay que hacerlo esta noche. Déjame. ¿Crees que estamos listos? Deberíamos. Se han adelantado y han empezado ya las obras. Envenenar la ciudad para enriquecerse. Unos irresponsables. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que perviertan así mi trabajo. Vale. Descargamos el núcleo y borramos los datos. ¿Estás seguro de que no se puede hacer nada más? No. Pero hay que eliminar también el suministro de reserva de Jersey. Pero sin mí, no tienen ni idea de cómo funciona el New Form. El proyecto estará muerto. Voy a grabarlo. Si sale mal, el vídeo se va directo al Bugle. Perfecto. ¿Salvamos ya a Nueva York? Lista. Hay otro vídeo. ¡Mierda! ¡No se carga! Se habrá estropeado el móvil. Me niego a que esto no nos sirva. Lo prometo, Rick. Intentaron frustrar el proyecto del New Form. Pero algo salió mal. Es la última ubicación del móvil. Si lo rastreara... ¡Venga, venga! ¡Se invisible, invisible! ¡Vamos! ¡Es aquí! ¡Que no escape! ¡Se ha camuflado! ¿Eso es nuevo? No puede que acabe. Verme desaparecerlos ha dejado con el culo torcido. No puedo lanzarme hasta que se calmen. ¡Que se atranque al ordenador! ¡Este se ha metido! ¡Dale, déjame en la bolsa! ¿Habré activado la alarma nerviosa o... ¡Cuidado! ¡Va a lanzar algo! ¡No despedida! ¡Esta gente está súper adversa! Dejaré que se calmen desde el arma. ¡Ha sido por la banda equivocada! ¡Más peña viene a la fiesta! ¡No sabremos contigo! ¡No despedida! ¡No despedida! ¡No despedida! ¡No despedida! ¡No despedida! ¡Ya veas de lo que somos capaces! ¡Dale, psicotorata! ¡Vale! ¡Con calma! ¡No puedo sorprender a estos tíos si no se relajan un poco! ¡Haz vuelto! ¡Híjese! Vale, volvamos a ese ordenador. Si encuentro el teléfono de Finn, a lo mejor averiguo lo que le pasó a Rick. ¿Por qué se convirtió en Tinkerer? Vale, tengo una ubicación. Debería llamar a Ganki e informarme. ¡Hola! ¿Encontraste algo en el taller de Finn? ¡Sí! ¡Ya sé por qué hace todo esto! ¡Le pasó algo a su hermano! ¡Algo malo! ¡No! Rick trabajaba en Rocks. ¡No! ¡No! ¡No!